Y estamos acá de nuevo en Goddia 22 porque se grabó mal el anterior video y se cortó. Pero bueno, no tengo que perder porque tengo un espacio. Un poquito más de volumen, por favor. ¿Qué carajo? ¿Uy, qué pasó? ¿Estás haciendo un video? No sé qué pasa, pero no hay ruido. Así que me lo imaginaré. ¿En serio? ¡Ay, me duele! No, no me mates. ¡Ay, que risa! ¿En serio? ¡Ay, me duele! ¡Ay, Sebastián, me estás matando de la risa! ¿A qué te estoy imaginando los ruidos? ¿Qué no ves? ¡Pim! ¡Pim! ¡Ay, no! ¡Es pronto! Y la calabaza dice ¡Ay, no, me duele, Sebastián! ¡No me dispares! ¡Y el fantasmín dice ¡Ay, no! ¡Desaparezco para que no morir! Y Sebastián dice ¡Ay, me quedo uno de vidas! ¡Uy, sí! ¡Escúrame! ¡Ya! ¡No! Y Sebastián dice ¡Ay, me voy a morir! ¡Por supuesto! Eso dice demasiado Porque de verdad se va a morir ¡Qué! El calabacín dice ¡Voy a pegar con este cocinero! ¡Ay, calabacín! ¡Calabacín ya está muy harto! ¡No puedo hablar nada! ¡Cuántame, no! ¡Hay ruido! ¡No! ¡Ni idea! Así que ¡Me da risa! Así ¡Sin ruido! ¡Ay, señor! ¡Ay, sí! ¡Está todo el caballero! ¡Mira acá! ¿En serio no puedo ver un video? A ver, tú subele el ruido al tuyo ya Para que se escuche menos ¡No! ¡No puede ser! ¡Agrónese todo el video! ¡No puede ser más tonto! ¡Es de verdad que es de mí! ¡Ah, su máquina! ¡Sí, qué no! Bueno, pues como pueden ver Mi compañero no es tan inteligente Así que se le grabando de nuevo Y si no ven el video completo Echen la culpa a él, ¿de acuerdo? ¡No! O si no Guardamos este video ¡Cállate, tonto! Ya estamos grabando Y estás ahí ¡Ay, ya! ¡Súbele volumen! ¿Tan difícil es subirle volumen? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Escuchen! Espérate un ratito Voy a comprobar algo Ya, bájale también, pues, tampoco tanto No se va a escuchar mi voz ¿En serio? Ya Ay, espero que estén escuchando ruido Porque sinceramente no quiero hacerlo con mi boca de nuevo Y Matías, por favor, no seas tan tonto Y ya se nos has hecho por ahí un montón de tiempo ¿Qué acuerdas? Entonces voy a hacer lo más rápido posible Madre mía, estoy apurado porque No me va a alcanzar el espacio y tú estás ahí Y de verdad te quejas Es que me confundo casita con herramientas No, eres un tonto, eso es lo que pasa Baja el volumen ya que me tiene harto ese ruido Sí, parece de... Pero tampoco tanto, todo el macho no, por Dios Que me has hecho en el hack y lo sacaste En serio, mi tío, por favor, seas un poco más inteligente, pues, amigo Está bien, pues, que tengas 10 años así Pero igual sí, pues, es un poco listo, pues ¿Cómo vas a confundir casita con una rueda, da? Una rueda de ajustes No, pues, es que yo estoy acostumbrándome a chocar a la derecha Ay, estás muy tonto tú, eh Ah, bueno, ya me disculpé, ¿qué más quieres? No te disculpas, ni siquiera has hecho disculpas Disculpa ¿A qué me interesa tus disculpas? Yo simplemente quiero decir que me has hecho perder tiempo Ah, ya Pero ya me estás diciendo que me disculpe y al final no me aceptan las disculpas Eso es desconsiderado Ah, amigo ¿Qué? Pero, nada, nada, ya se me olvidó lo que iba a decir ¡Pum! Muérete Ay, Dios, que sí que me me ha reventado este Frankenstein ¡Bueno, maldito! El Frankenstein tirabola ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no ¡Fuerzo! Ya Como me ha quedado una vida nomás Estoy como en el modo uno de vida Ahora en el modo dos de vida Claro, ven Otra vez, a ver ¿El otro se puede? Ya no, ya no se puede Ya está al máximo nuestro amigo Sí, ya está al máximo nuestro amigo Es el super ¡Ay, no! ¡Estamos haciendo! ¡Ah! ¡Me exploté en la cara! Ah, sí, ya vi Pero bueno, hay que seguir acá con esta cosa Atáquate ¿Un ratito? ¡Marruja! ¡Piruja! ¡Sí! ¡Ay, no se escondió el muy cobarde! Ahí está ¡Ah, qué cobarde! ¡Uy, rayos! ¡Hay más! ¡Sí, procúranos! ¡Ya! ¡No! ¡No puedo! Bueno, sí puedo ¡Ya no te voy a dar la mejor! ¡Eh, marrita franca! ¡Está enfregado que eso! ¡Curacitoso! ¡Yes! ¡Pero te voy a curar lo máximo! ¡Cura rápido nomás! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero quería curarte dos! ¡Por eso! ¡Sí, pero nuestros espectadores no pueden acá ver que un tipo cura a otro! ¡Eso no sería divertido! ¡Y tampoco sería entretenido porque demonios, amigo! ¡Ya, bueno! ¡En serio, así que... ¡Ay, no va a reventar acá! ¡No, no, no, no! ¡Estamos en el círculo de la muerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es curano nomás! ¡¿Tú qué crees que estoy haciendo?! ¡No! ¡Malditos pinchos! ¡Uy! ¡Qué pinchos! ¡No me muero! Ponte al lado ¡Me muero! ¡No me muero! Esa roda explota ¡No me muero! Nooo Bueno que buen video Pero que estupidez lo que hiciste anteriormente Y se lo ha geado encima Ayayay Bueno amigos No soy molesto, sinceramente me molesto un poco De que Matías sacara el juego Y me hiciera perder tanto tiempo Así que me voy despidiendo de acá No fue el mejor comienzo Porque el demonio se cortó el video Y entramos de nuevo Y lo saca Y después perdemos ¿En serio? Ay Bueno, despídate Jitime Chao Es un poco tontito, ¿de acuerdo? Bueno, chao Ay, hostia